¡Hola Luis! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Como podrán ver, está mi cama desarmada, está muy desarmada, tipo, más de lo normal, o sea Me desperté y estaba todo esto salido, yo no suelo dormir así, tipo, suelo dormir ordenada, yo, tipo Y bueno, el por qué está desordenada es porque me acabo de despertar Esta es una cara mañanera No he desayunado todavía, porque Resulta que este video voy a hacer algo que nunca he hecho, obvio Voy a hacer un reto Un challenge Un reto Voy a hacer un día sin manos Me da como miedo, me da como paja, me da paja Sí, eso es, me da paja Miren, me corté el pelo Bueno, la cosa es que me da cierta paja hacer esto, pero lo voy a hacer Porque sí, porque soy valiente, porque me la banco, porque soy la Mickey Así que bueno, el reto consiste en que me tengo que poner syntax en toda la mano Y tengo que intentar estar todo un día sin manos Así que bueno, no he desayunado porque obvio el día empieza en la mañana, ¿no? Aunque no es mucho la mañana Son las 11 y cuarto Como podrán ver y bueno, nada Pero bueno, loco, estoy de vacaciones, no me voy a levantar a las 8 de la mañana Así que voy a intentar desayunar sin manos Después mi mamá se pregunta por qué se acaba el syntax Y bueno, tenés una hija youtuber, pasan estas cosas Primera mano No sé cómo voy a llevar la cámara ahora que lo pienso, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan Se me está complicando la segunda mano Esto es un peligro para mi cámara Estoy agarrándola a ver si se puede ver en el espejo ¡Horrible! O sea, se me va a caer ahora mismo Me da miedo O sea, en serio que están en la cima de la muerte Bueno, voy a hacer un cafecito con leche No, es muy imposible abrir la heladera así Ahí está Es cansador, eh A mí están empezando a transpirar las manos Porque es como que... No entra aire ¿Le gustó mi baile? ¡Ah! ¡Me caliente! Ahora tengo que poner el café Complicada esta situación, eh Muy complicada No, 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 no No, no ¡Listo! Bueno, ahora este gran desafío De echarle una cucharadita de café Mierda, no puedo agarrar la cuchara No lo voy a echar con cuchara Más fácil Voy a calcularle más o menos una cucharadita Creo que ahí Igual tenía que usar la cuchara ¡Eso estúpido! ¡Uf! ¡Bien! Estoy pudiendo, no lo puedo creer ¡No lo puedo creer! ¿Se dan cuenta que voy a poder decir Estuve un día sin manos? ¿Quién usar las manos? O sea, para alguien que ha usado sus manos toda su vida Es algo imposible, ¿me entienden? Estoy afuera, como verás Nunca he grabado afuera, me he dado cuenta Es que siento que mis vecinos escuchan todo Y me da vergüenza Espero no pasarme Porque es asqueroso Listo ¡Qué raro esto que estoy haciendo por Dios! Bueno, y mi familia me van a ver con una cara de... ¿Qué es esto que estoy criando? ¿Qué es esto que está conviviendo conmigo? Y bueno Primer nivel realizado Bueno, voy a armar la cama Y como se me hacía imposible grabar Y armar la cama sin manos Obvio Tengo la ayuda de mi mamá ¡Hola! Vamos a proceder Y encima que hoy como mostré Dormí, no sé cómo dormí No sé qué hice con mis piernas Que saqué todo Y no suelo sacar todo yo Vamos a tener que intentar meterlo acá Está muy difícil No va a estar mal No está tan difícil Está muy difícil No está tan difícil ¡Este! ¡Ah! Para estar sin manos está bien ¿O no? Sí Gracias Perfecto Ahora ¿Corto? No, te estoy preguntando si está perfecto Ahora sí está Perfecto Ya sé ¿Mal? ¿Mal? Ah 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 Ahora voy a barrer Tengo miedo Se está acabando la batería Oh Bueno Mejor que con manza Oh Se me cayó toda la mugre Bueno, eso lo borramos Como varios saborán Me gusta tocar la guitarra y cantar Pueden ir a mi Instagram Que hay videos míos cantando Visten historias destacadas Y también voy a empezar a subir videos cantando Así que No se lo pueden perder Vayan a seguirme Vamos a tocar la guitarra Sí Oh my God Ah Uh ¿Cómo la abro? Ah Me costó un montón abrirla No tenía un sabor muy agradable ese cierre No sé si a ustedes les pasa Pero yo muchas veces siento olores Tipo olor a metal Olor a llave Olor a tal cosa Y yo creo que todo el mundo lo siente O sea, yo siempre pensé que todo el mundo lo sentía Tipo Mmm Esto es un olor a llave ¿Me entendés? Y yo me acuerdo con una amiga Le dije Me olí las manos Y tenía olor a llave Y le dije Tengo olor a llave Y me miró con una cara de What the fuck Hoy no hay que romper cosas Bueno Ah, no Me dolió el motor Y se lo me lo esperaba Ahora vamos a desmerendar Aunque sean las 8 de la tarde Pero yo voy a desmerendar igual Que tanto Bueno, nos vamos a lavar los dientes sin manos Qué complicado Se fue Qué inteligente Sí Hay que cuidar el agua Hay que cerrarla Cuando se están lavando los dientes No la dejen abierta, por favor Que me pone muy nerviosa Extraño tanto tener manos A la gente que no tiene manos Los admiro muchísimo No Tengo todas las manos Mojadas Estrujadas Miren eso Están sufriendo mis manos En este momento ¿Me entienden? Siento que me voy a sacar esto Y mis manos van a quedar así Se me cayó todo Agarrar las cosas en el piso sin manos Es una cosa imposible Esto no lo pienso comer Ya fue ¿Sabes qué? Me la rebanco Me lo voy a comer igual Me rindo Supera mi vergüenza De grabar con gente Acá estoy con mi hermana ¿Con mi bro? ¿Qué haces bro? No, no es mi hermano Es mi cuñado Le mando un saludo a Alexa Muchas gracias por ver mis videos Y te mando un abrazo Y un beso muy grande Ella también Y él también Rompe la Alexa Y también le mando un saludo a Emiliano También muchas gracias por ver mis videos Te convido al lado ¿O no? Muy bueno Muy bueno el video del lado también Puedes suscribirte a este canal En este preciso momento Y apretar esta campanita Que está apareciendo por acá Que te avisa cuando suba un video nuevo Ya mismo Así que nada Nos vemos en el próximo video Chao Ay que locura que tengo El vino me pegó Y te veo con mi amigo Entregándole el marrón Ay que locura que tengo El vino me pegó